Saludos y bienvenidos al canal de tu equipo. En esta ocasión vamos a comentarles la crónica del partido que tuvo lugar entre el Cádiz y el Granada. Empate a uno es el que se vivió en el nuevo Mirandilla entre un Cádiz que empezó bien y la verdad es que si hubiese sido a los puntos pues habría sido el equipo con más puntos para ganar y un Granada que no le perdió la cara al partido pero tampoco fue ese conjunto incisivo, ese conjunto que quizás por plantel pues debería tener hombres ya consagrados como Germán, Gonalón o algunos ya como Vaca, es cierto que Machís estaba en la grada por un problema físico pero es que Granada tiene una plantilla bastante más reconocible desde luego que la del Cádiz. Sin embargo el equipo amarillo en esta ocasión pues salió a ganar el partido y se adelantó en el marcador fruto de una volea, un gol de Alfamendia que se inauguraba su casilla como goleador, un jugador sudamericano pero no fue suficiente. El Cádiz puso en más ocasiones, no puso el 2-0, no clavó el partido y en una jugada en el minuto 88 un tiro de un jugador de Granada, lo despeja Alex y despista a Ledesma y hace el empate. Empate que se podría considerar injusto a tenor de lo que hizo uno y otro pero es un empate sin el cabo y el Cádiz sigue sin ganar en casa, solamente ha ganado dos partidos a domicilio esta temporada y se sitúa con 13 puntos en los puestos de descenso directo. El Granada respira un poco, se sitúa con 16, sigue a 3 puntos del Cádiz y situación difícil la del equipo amarillo a tenor de que los dos partidos que le quedan en la segunda vuelta pues son visita al Real Madrid al Bernabéu, siguiente jornada y la próxima recibe al Sevilla. Es decir que el Cádiz podría acabar la primera vuelta tranquilamente con 13 puntos solo en su casillero algo exiguo, algo bastante pérdico, van a intentar conseguir esos 40 que se supone que están la salvación aunque dependerá un poco lo que consigan el resto de equipos de la zona baja porque no está este año la puntuación muy alta y es que decimos que el Cádiz está con 13 puntos pero los que merodean esa zona están con no más de 15, 16. Veremos a ver cómo decimos si al final de esta primera vuelta se llega a superar esos 20, 22 puntos porque va a estar complicado que este año el descenso esté en 40, quizás se quede en 36, 37 lo que está claro que el equipo amarillo tendrá que sumar mucho en la segunda vuelta, mucho más de lo que ha sumado ahora para poder conseguir el objetivo. El Granada respira un poco más pero tampoco se debe confiar porque tampoco el equipo de Acerí ha empezado muy bien y tampoco anda fino. Bueno y hasta aquí esta crónica, si te gustó dale a like, suscríbete y sigue con nosotros en el canal de tu equipo te lo llevaremos a casa todas las crónicas y previas de los equipos de primera y segunda división. Hasta pronto.